Bueno, buenos días. La revisión de la lucha bibliográfica de esta trayectoria es el artículo caliérgico de Rebellion Outcomes to the Closing in Octavia. Es el emperador. Emperador. Este, emperador reduce current, no es en esta doctora villa o en supervisión en este trabajo. Bueno, vamos a empezar con un poquito de lo que viene siendo el journal donde está publicado este artículo. Ya hemos mencionado, yo creo que todas las relaciones, pues el New England nació en 1812, fundado con el John Williams Carter, y Jim Jackson en 1996, con otros curiosos, y yo, bueno, con todo lo demás al respecto, pues ya lo hemos mencionado en las notificaciones, para el Evangelio, o lo que puedo agregar yo, a lo que se ha mencionado previamente, en 1926 se inició la digitalización del contenido que tienen ellos, para consumo en internet, yo en ese entonces ni siquiera tenía que existir en internet, y los comentaba ahora mismo. Están realizando el medico en marcha que conocí a nivel mundial, el actor y parto en el 2020 fue en la red conjunto 245, y sabemos que de todas las propuestas que ellos reciben para publicar, solo el 5% de las medicinas se publican en su journal, más de la mitad de esas, de las publicadas, son generadas en Estados Unidos. Hablando un poco del autor, es el Dr. Milton Packer, es un señor que sabe a pesar de algo, ¿no? Él hizo medicina y verdad, por el gran esfuerzo, es por Hospital Center, Albert Einstein College of Medicine, entre 1876 y 1876, ya hizo su especialidad, la ventana de la mañana, por parte del Mount Sinai School of Medicine, entre 1876 y 1878. Después de que regresó y nos fue estudiante, pues ha tenido una carrera bastante larga, sobre todo en la educación médica, no, estuvo trabajando en un sitio como profesor, en distintas escuelas de medicina, y yo he visto que es como, tanto como docente, como clínico. Entre los trabajos editoriales en los que él ha participado, en distintas revistas, en distintos proyectos, se encuentra el Bernardo American Power of Technology, American Bernardo Power of Technology, y es de haber cambiado la votación de medicina. El señor, el Dr. Milton Packer, tiene más de 318 artículos propios, publicados, ¿no? Y más otros tantos en los que ha colaborado, quizás no propiamente de él, pero ha tenido colaboraciones. Entonces, él es una persona que sabe a la sala, no es cualquier hijo de vecino o no es eso. Y así, pues empezando a hablar propiamente de lo que viene a hacer en el artículo, como el artículo, como decía, que agradezco a la verdad, que es un antagretos y un pat-paint header. La cita, desde hace un dos son los doctores, pues el mío ya lo merece. Y vamos a empezar por la identificación del problema, a la doctora Pérez, nos pueda ayudar identificando, comentando cuáles son los puntos que usted identificó como problema. Así es que, concuerdo, básicamente el antecedente es que ya se conoce que los SGMP2 tienen una diferencia sobre la falla cardíaca, sin embargo, pues era necesario demostrar cuál es el efecto de estos parómetros en pacientes con falla cardíaca, pero con la eficiencia cardíaca, el pb reducido. Y de ahí parte de este estudio, precisamente, ya tenemos un estudio de estudio, pero queremos ver que podemos ver aún más con nuestros parómetros. La ropa de investigación, ¿o las comparte el doctor Sánchez? No, bueno. Sí. Ya sé que, pero... Bueno, ¿cuál es el impacto de la hipoglifesina en la reducción de la mortalidad cardiovascular y progresión a la caída cardíaca, en la circunstancia cardíaca, en la circunstancia cardíaca 2, en la circunstancia cardíaca 2, en la circunstancia cardíaca 2, en la circunstancia de 10 miembros de los ciudadanos, en la circunstancia de las 40% y comparaciones como presenta? Ajá, todos, o más o menos de todos los trabajos que ustedes dieron, concordamos en que se puede hacer más o menos una tradición de la pregunta de investigación, algunos variantes ahí, pero al final, en cuentas, básicamente es lo que queremos saber, ¿no? ¿Cuál es el impacto? Como les mencionaba, ya sabemos qué es lo que hacen las hipoglifesinas 2, pero queremos saber cuál es el impacto de la hipoglifesina en particular en pacientes con pb reducida, sobre todo en pacientes con hija de 2 a 4, y en comparación con un placer, esto obviamente ha sido muy fácil porque él hace un énfasis al artículo, en que no hay, sin importancia, el paciente ya tiene diagnóstico de diabetes, ¿no? ¿Y los objetivos que trae de mí? ¿Pueda comentarles? ¿Pueda expresar como objetivos? ¿Eso sería el objetivo primero? ¿Encontrado usted algún objetivo principal? Bueno, como objetivos, bueno, este es el objetivo primero, es básicamente demostrar que en la comunicación es tan buena o incluso mejor, que es placebo en la reducción de las utilizaciones por la insuficiencia cardíaca fusiva y muerte cardiovascular, sin embargo, a lo largo del artículo se va mencionando lo que fueron, saliendo, por así decirlo, algunos objetivos secundarios, entre ellos, básicamente conocer el número de tantas utilizaciones que podrían ser publicadas a una utilización de la falla cardíaca y también al final dedujeron o pudieron obtener, a partir de ese artículo, si había una diferencia en la disminución de la tasa de filtración glomerular contra placebo, si había mejoría, vamos a decir, o mejor dicho, si era, si se reducía la progresión de la disminución de la tasa de filtración glomerular que es lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Aquí yo recuse como que la visión de la letra de filtración glomerular porque hace muy claro el artículo en que no se trata nada de la letra de filtración glomerular que yo digo. La letra de filtración glomerular es que ya tiene un tratamiento adecuado previo y ahorita lo vamos a ver dentro de los características de inclusión, ¿no? ¿Qué son? Nos vamos a pasar. ¿No te va a hablar? Las variables. Las variables independientes es el tratamiento de una prueba imposible debido a que ya hemos quedado en un minuto peor, entonces eso se puede hacer. Y las variables dependientes pues es la mojabilidad del tratamiento de sus utilizaciones del tratamiento de suficiencia cardíaca, la tasa de filtración glomerular inseminada y también un cambio con respecto a lo Yo, que no puedo iniciar la filtración de reacciones técnicas gracias a la medicina de cárcel, y les pido que pasó a estar con una mentalidad así como que nos hicimos hasta el inicio de la diabetes si no hubiesen sido previamente la medicina. Muy bien, amigos, muchas gracias. Y sí, tienes razón, ¿no? A parte los que estoy poniendo ya aquí frente, mencionaban que quería evaluar, de acuerdo con el cuestionario de cárcel, cuál si había cambios en el paciente aplicándolos en una cáncer. Alguien que había, bueno ahorita todas las cosas han sido muy homogéneas y en sus trabajos que cambiaron también estamos de la menor edad. ¿Alguien que haya encontrado alguna variable distinta a la que les mencionamos aquí en ese momento? Ahora sí, doctora Nadia, los voy a comentar sobre el paciente, que usted como tipo de estudio. Esta sí está muy fácil porque sí los describí en la articulación. Según el número de medicinos de disciplina, según el número de medicinos de ejercicio, 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 ¿qué te parece? Ah, claro, se venían más correctas. ¿Se acuerdan al conocimiento de la asignación del jugador de CIO? ¿Se acuerdan al conocimiento de la medicina de salud de CIO? Ah, así es. Y hace usted un buen padre, que era lo que yo iba a mencionar. Si no me acuerdo, me podría decir que era la positiva que sigue, pero sí, tened en cuenta que fue un estudio multicéntrico y multinacional, y se tomaron en cuenta, países, todo lo más que era. Esto, como lo vamos a ver para hacer antes, hubo haber tenido cierta inferencia sobre los resultados del estudio. Los criterios de selección eran, y de exclusión, eran muchísimos, muchísimos criterios de selección, y se los puse aquí en esta tabla, los voy a mencionar yo en este momento, para que ustedes me formaran mejor los que quieran de exclusión. Los sitios de selección, pues, hombres y mujeres mayores de 18 años, obviamente, en Japón, se les menciona que, particularmente en Japón, pues, se formaron mayores de 20 años. Todos los sitios debían tener su consentimiento informado. En las mujeres, si ellas se encontraban en la enfermedad fértil, pues, debían someterse a utilizar métodos o conceptivos, cuya diferencia fuera mayor al 95% que los pacientes tuvieran una insinficiencia cardíaca diagnosticada como menos de tres meses antes del inicio de la selección para el estudio, que se encontraban en una clase emocional dos, tres o cuatro de la dica, y cuya fracción de inyección del anticuritillado estuviera documentada por, básicamente, y ahí describí todos los medios, que estuviera documentada por cualquier medio, que fuera menor del 40%, y aquí hace un paréntesis muy importante el artículo, que es la tabla que pongo a aquel lado. No solo que estuviera documentada una fracción de inyección, sino que también se hubiera documentado el pértil de la tuviértica, por el NT pro NT, y los clasifiqué de la siguiente manera, si el paciente tenía, básicamente en tres grandes grupos, que es entre el 36 y el 40 de Ferri, entre el 31 y el 26 de Ferri, y abajo del 30 de Ferri, y los clasifica con EPA, o sin EPA, sin integración auricular, o integración auricular, y nos da dos puntos de corte específicos para, vamos a decir, para clasificar a esos pacientes. Por encima de 5.000, los pacientes con menos de 40 de Ferri, con EPA, por encima de 2.500, sin EPA. En los pacientes con bajo 36 de Ferri, por encima de 2.000 con EPA, y por encima de 1.000 sin EPA. y con los pacientes con menos de 30 de Ferri, por encima de 2.000 con EPA, por encima de 600, sin EPA. Ha sido apartado también en el artículo, después, en el que se ampliaran aquellos pacientes que fueron hospitalizados, y los que no fueron hospitalizados, y también que se estuvieron enferados, por encima de 200, por encima de 600. Y como les mencionaba anteriormente, una... una condición especial para que estos pacientes fueran a ser seleccionados, era que ya se hubieran siendo tratados para su insuficiencia cardíaca, con una dosis apropiada de fármacos, leyendo cualquiera que tuviera sobre el sistema, la línea de creatensina, metabolizadores vibráticos, nefricilina, y antagonistas de los tractores de... 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 o... de... 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 Entonces, doctor... ¿no se llama el doctor Bernardo? ¿que se llama el doctor Anair? ¿no? ¿no? ¿césar? ¿Los podrán compartir los criterios de extensión que ustedes me contaron? Que hayan tenido un infarto desplazado, una bypass, que hayan tenido una circunstancia que hayan tenido un infarto desplazado, que hayan tenido una falla desplazada, una acción de una baja de protección, menor a 100, una enfermedad de paz, una tasa desplazada, un infarto desplazado, un historial de cetacidosis, y antes de ser un vaso. Eso fue algo que también se incluían con mi pasos que hayan pasado a 4-1 durante un año previo al estudio, en la ocasión argumentada, que hayan tenido estudios mayores de 90 a 10 libros, caen en una coordenada de 1 a 9, como les digo. Si se fijan, fue el estudio con muy específico, con unos filtros muy específicos, como para poder seleccionar bien a los pacientes. Quienes se pueden y quienes no pueden ir, yo creo que es un paciente muy importante en el efecto que tienen. del estudio, materiales y métodos, ¿doctora? del estudio, materiales y métodos. Entonces, se asignó de forma aleatoria a 3.730 pacientes, como les preguntaba, en distintos países, ya con las características que ya mencionábamos, ¿no? Y se asignó en relación uno a uno, bien sea para haber sido tratados con neurodicocina 10 miligramos día, o con placebo. Estos iban a ser agregados a la terapéutica ya establecida, que mencionábamos en la reposición anterior, y se tomó como resultado primario de la muerte de carne muscular, post-utilización por deterioro de la área cardíaca, agudización. Se fue revalorando a estos pacientes cada 2-3 meses de los pacientes, ¿no? Entonces, se tomó de ellos igualitarios, peso, algunos estudios como neurodicocina y también la tasa de aplicación neuronal. Y la tasa de aplicación neuronal en particular, o la función renal, se fue revalorando aproximadamente cada 23, 45 días. Sobre todo, posterior a haber interrumpido el tratamiento. Y vamos a hablar un poquito de esas características específicamente basales de los pacientes, ¿no? Doctora Peña, ¿nos puede ayudar con las características basales, o cuáles de estas le llaman más la atención? Y yo creo que estas son las más básicas. Pues, le agradezco por eso. Gracias. Igualmente, todos los estudios que hemos visto y, por lo tanto, la mayoría de personas, un grupo de personas que estamos en el 4% por ciento, también la mayoría de estudios que nos han visto en la zona blanca. Y la categoría de otros, pues, el grupo de personas son de 4% por ciento, que supongo que hay un grupo de estudios que están en el centro. en un conjunto como alrededor de la población local y la mayoría de los pacientes hospitales en una casa de funcionarios de los pacientes en un centro. Así es, con cuerdos de los médicos de la prensa también habría hecho eso que al mande una atención. En la edad, por medio de la edad, pues, 67 años más o menos los pacientes, que la mayoría de ellos, el 75% aproximadamente, fueron hombres, esto nos pudiera hacer pensar en un centro, la mayoría de ellos de raza blanca, y la raza funcional también destaca que un muy bajo porcentaje de pacientes, apenas el 0.6% de los pacientes en ese estudio, tuvieron un índice acuado. ¿Qué es lo que más le ha llamado a la atención de esta parte de la tabla? Es la segunda parte que tomamos eso. ¿Y algún tipo de características un poco más específicas de usted? Pues, la verdad, esa parte de lo que tenemos en el último programa, todos mis compañeros, que era uno, a mí era mucho para... para el cargo de la tabla y los... y las 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 que esperaban, pues, fue... Algo que llegue a la atención de la tabla. ¿No lo regresamos para aprender? Entonces, por ejemplo, de aquí, quizás lo que más nos llamara la atención, son esos tres valores, todos los más que ya sabemos que el IMS promete todo el pasado 28, pero aquí lo que nos importa es saber que cuánto era la fracción de inyección en la mayoría de los pacientes, y tenemos que aproximadamente un 71.8% en el grupo de coagulucina, el 74.6% en el grupo de... este... en el placebo tuvieron una BV menor al 30%, ¿no? Esto nos dice que el estudio estuvo compuesto de... la mayoría de los casos eran pacientes que tenían una fracción de inyección general del 30%, nosotros, menos del 30%, tenían una fracción de inyección entre 30 y 40%. Esto es algo que hay que considerar. se... como se comenta, como lo decía, la... casi la mitad de los pacientes, acá dice, pueden tener .18% en ambos casos, tanto los manejados con la fracción de coagulucina, como los manejados con... con placebo, que tuvieron diabetes, y esto es algo que considero importante, ¿no? que nos habla de que la población, en general, de su estudio, se dirigió prácticamente a mitad de los pacientes que tenían y los que no tenían diabetes. Esto por el efecto de diabetes como tal. y, este, la... la situación global, pues la mayoría de los pacientes, o, mejor dicho, la mitad de los pacientes, tuvieron una bármora, con 60 milímetros. ¿Minuto? ¿Algo más que les haya llamado la atención alguien más? ¿Algo de esta tabla? Creo que esto no es lo automático, si hay alguien más que le dio una persona. Bueno, yo me voy a comentar que la mayoría de los pacientes con fibra reducida, y en una clase funcional, la mayoría en dos, pacientes que... pues aquí se quería evaluar... bueno, queríamos... primero asegurarnos que esos pacientes estuvieran bien controlados, o sea, como dices tú, hasta que ya tuvieran sus medicamentos, que se agregara la... la presión arterial también, la presión arterial también, la media estaba en 122, o sea, las pacientes... la... Sí, nos hablo de cobertas, entonces... eh... dentro de la computadora bien controlada, ¿no? tenemos que la medida de cobertas, 32, más o menos 15, más o menos 16, ¿no? Entonces, si nos habla de que... en el pausa, si te toca a 140, entonces, ya no es lo que los pacientes estaba en 3 meses. Finalmente, la última parte de la tarde, que es esta, eh... son características... esto se me hizo muy importante, eh... porque contrario a algunos de los otros estudios que hemos visto en las sesiones pasadas, creo que de hecho en las sesiones previas fueron una queja, ¿no? que... no supimos cuál era los medicamentos que estaban teniendo los pacientes, no los subdividimos en grupos, este estudio sí se tomó la ponencia de... de subdividir los grupos, de acuerdo al fármaco que ya estaba usando, y... y lo menciona... como inhibidores del sistema de reliquio-tencina, ya sea con helicidina o sin helicidina, y ahí los podemos presentar, pues, los pacientes, eh... sin helicidina, eran del 70% que estaban tomando bien, sea leca, o arado, y con helicidina, pues, el menos del 20%, eh... antaromismo de los criterios de un medio de neopráfico 10, también era aproximadamente el 70%, y metamoguadores, ahí sí la vasta mayoría de los pacientes con insuficiencia cárrega, estaban tomando metamoguador, metamoguador, casi un 95%, eh... ya con un porcentaje menos... eh... menos... eh... el artículo que lo utilizara esta manera, porque, aquí podemos ver, en donde fue, un poquito más el efecto del, de internet. En cuanto al análisis estadístico, eh... que encontró un proyecto, un poco más el ácido en el momento, eh... ah... 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, 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 sí, sí. 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 Sí, sí.